Todo empezó en Obregón, una bazooka rodaba a la gente del gobierno, ese día en la desarmaba, eran varios pistoleros que no le temen a nada. Tenían en su poder armas muy sofisticadas, traían calibre 50 y también lanzan gramadas, bazooka y cuernos de chingos venían en trocas lindadas. Y esto fue cierto, pariente, y con trocas lindadas yo me despelo a los bueyes. Tomaron la quince sur, con Rupopá, Sinaloa, les pusieron un retén, al entrar a Navojoa, ahí parecía el invierno, pelearon casi una hora. Estaba la PPP, judiciales del estado, municipales y guachos, pero no los respetaron, entre esa lluvia de balas, aquellos hombres pasaron. Todavía los persiguieron, pero algo más sucedió, dicen que un cóludo negro, volando los levantó, y entre los cerros cercanos, se les desapareció. Dicen que es gente del M, otros dicen que del Chapo, se baja el cerro y no toca, pues son de muy alto rango, son de los más poderosos, que llevan la voz de mando. ¡Gracias! ¡Gracias!